En la orden de importancia y tomando en cuenta aquí la presencia de nuestra candidata de San Felipe, presentamos medio de impugnación directamente contra la planilla de Morena en el puerto de San Felipe. Esto derivado a que, como se hizo del conocimiento en la sesión del Consejo General, los miembros integrantes de la planilla presentaron licencia a ellos mismos. Es decir, ellos mismos se presentaron al cabildo y se aprobaron la licencia. Cuando ellos fueron nombrados por el Congreso del Estado, debieron de haber ocurrido al Congreso del Estado para solicitar su licencia. Además de que no hay que olvidar que el Congreso del Estado los nombró sin tintes partidistas. Situación que obviamente fue ignorada por lo que son estos miembros. La segunda denuncia también ya presentada es contra el candidato a municipio de la coalición, sigamos haciendo historia en Baja California, del municipio de Tijuana. Queremos ser muy respetuosos con lo que es el tema del flujo de información confidencial que se nos ha puesto a consideración por parte del propio Instituto. Todos saben desde el dominio público las razones y motivos. Por tanto, nosotros en la secrecía judicial estamos entregando todas las pruebas y elementos que nos dio el propio Consejo General al momento del registro, así como otros elementos adicionales en relación a lo que es esta candidatura. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Obviamente la inegibilidad, en este caso que no puede ser elegido, ineligible, derivado a que no cumple lo que son los artículos constitucionales para estar postulado en el cargo como tal. La tercera denuncia también se presentó en el noveno distrito local con sede en la ciudad de Tijuana, Baja California, contra el candidato de nombre Eligio Valencia particularmente. Este candidato como tal también estamos con la secrecía judicial en presencia de lo que pudiera ser un delito electoral al momento de la presentación de sus documentos para aspirar a ser candidato y en este caso la falta de exhaustividad que tuvo el noveno consejo distrital al aprobar este registro. Estas son las primeras tres denuncias ya presentadas, obviamente bajo la sustanciación que correrá a cargo del Tribunal Electoral del Estado de Baja California. Las siguientes denuncias que se presentan.